¡Ok! ¡Póngame Televisión! ¡Póngame Televisión! ¡No! ¡Miraos! Ahí hay prensa, ahí hay prensa, ahí hay prensa Salgan, salgan, rápido Salgan, salgan, rápido Salgan, rápido Salgan, rápido Salgan, rápido Salgan, rápido 11 de septiembre de 1000 12 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 de septiembre de 1000 ¡Gracias! 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 200 kilómetros de San Salvador combates en la copa ¡Gracias! 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 la quiero apuntar pausa la quiero apuntar la quiero apuntar la quiero apuntar la quiero apuntar Amén. 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 Lleva ya los poderosos, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, de todos los combatientes, del ejército revolucionario del pueblo, hasta vencer o morir, revolución o muerte, vencer o morir, yo salí, mejor remite. Lleva ya los poderosos, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada. A ver, una gran sonrisa. Lleva ya los poderosos, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada. ¡Gracias! 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 Para toda la unidad, firme ¡Viva la primera Veranare! ¡Viva! ¡Déscanse ahí! ¡Arruman! ¡Aquí están los cachorros! ¡Ahí vamos! ¡Ey! ¡Cubrí los locos! ¡Mirá los enemigos! ¡Ah! ¡Mirá el otro pues! Toda la vida los hemos nacado estos cerros, pues nunca nos han dado carrera a nosotros, pues. Toda la vida. La tele de Lefillo de Ancarlo hay para allá. ¡Aquí están los polinesios! ¡No te van a comer! Si... si desarman a esa gente también primero, van a tomar. ¡Rápido! Formación de guerrilla. ¡Guerrilla! ¡Cuidá los jóvenes! ¡Cuidá los jóvenes ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Esa cámara de mierda! ¡Rendite! ¡Salí vos! ¡Tenemos tomada la población! ¡Vamos a brindar un minuto de silencio. ¡Todos con el puño en alto! ¡Patria libre! ¡Papria o muerte! ¡Papria o muerte! ¡Venceremos! ¡La marcha hacia la victoria! ¡No se detiene! ¡Revolución o muerte! ¡Venceremos! ¡Por la revolución! ¡Hasta la muerte! ¡Proletarios de todos los países! ¡Unidos! ¡Unidos para combatir! ¡Hasta la victoria final! ¡Revolución o muerte! ¡Vencemos! ¡Viva la unidad comandante Feliciano! ¡Viva! ¡Viva las tropas locales! ¡Viva! ¡Viva nuestras milicias combativas! ¡Viva! ¡VivAntes Ao! ¡Descansen! ¡Viva! ¡Feliciano! ¡Viva! ¡Viva las tropas locales! ¡Viva! Música 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 Parte de guerra número uno del frente farabundo Martí para la liberación nacional saluda revolucionariamente a nuestro heroico pueblo que en estos momentos libra con gran valentía fuertes combates contra la asesina junta militar democristiana, la oligarquía y el imperialismo. Música Esta guerra del pueblo ya ha llegado a su etapa final con el impulso de la ofensiva general. Es dentro de este marco que el frente... Música 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 No hay que irnos hasta el otro que se juegue. ¡Aguera! ¡Porque, alas, alas, alas! ¡Táquense, afuera! ¡Táquense, afuera! ¡Veis! 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 La firma de nada es como antes. Antes era la callera que aportaba a los cantantes. Ahora cualquier cantante te habla explícito y se cree maleante. Y a Juan y Pedro son rapes Pero el que sabe, sabe que no fue por nada Me respetan los gangsters Te abinto como el gallo que soy Pero con el coraje del perro que fui Loco para llegar, nada donde estoy Me dejé de conformar y sin dejarme el visir Esto que hago no es delito Blanco, bailo, barco, porque para arriba Nunca me responde el bendito Que me quiera si soy maldita Es algo que solo lo saben los que necesito Alguien se envié que me levantaba Pero ya no podré Me asimilé Que mi jefa no va a dejar de llorar Mientras la flaca me rompe Mis hombres quieren ir ante tu espada Quien es pobre Pero que hay que parar a resolver Como los hombres Que no le temen a alguien Escoche decir que no dábamos pa' más Que no había habilidad Solamente pa' fumar No vengo del que dirán Vivo tranquilo y ya Una dosis auditiva cuajada con todo el clan Andan rolando callos pasándola bien suave Sabes o no sabes que nos vale gaber No tengo una nave pero si estás en mis planes Vivo buscando el oro como en la mina a mi padre Por mariguanos no me quieren ni un oficial Aunque tengo uno de vecino el tupo le va a llegar Y ya Les llegó su opinión Del modo que elijan aquí hasta ahí para llevar Dicen que valgo y no sé cuánto No estoy pensando en el monto Solo me levanto y canto O así ha sido desde cuándo Tuve y calma tu rancho Que no se alebre este tanto Ya llegaron los alzadas Te toca rezarle un santo Porque salieron debajo de la man Manga mira compa Yo soy feliz con mujeres bonitas Y con un porro en la boca No necesito hablarte más Tú solo te mataste Cuando has visto que un cinta negra No pueda con principiantes Con solo querer ya no bastará Verte y quítate la máscara Tenemos lo que a ti te faltará Métrica, lírica, rítmica Ten cuidado que tu tiempo se te escapa Que llegó alzada a dejar su huella en el agua Me gustan giran Se les nota el miedo Mejor ni legales Que somos bien cercos Los locos no vienen La tinta del cuerpo Les damos que inmover a su puto juego Ya todos andan soñando Jugando Queriendo ser el rapero del momento Muchos hablando Inventando demasiado secreto Yo los quiero demasiado lento Ni por moda Ni fama Ni por peso Estamos con queso Muchacho pendejo Mi forma de ser es como el reflejo De un barrio humilde que vengo Yo sé que es mentira Lo que están diciendo Ni saben que pedos Se fueron corriendo Y por culos quedaron en cero Acá por las calles Escucha el silencio Noticias del barrio Su muerte Supresa No hay final Feliz en los cuentos Así que trucha Que andamos pegando el rol Pasando por tu cantón Simón Así que trucha Que cuando los ves te espantas Y es normal Se juntaron los piratas Pa' demostrar lo que traemos en flow Que nadie nos regaló Cuantos creyeron Que pensaron Que le hicieron Dijeron que nunca se irían Pero fueron los primeros Que dieron El brazo pa' torcer Que no aguantaron La carrilla Es como fumar hielo Y que resaltan la malilla Soy forjado en pandillas Con un buen adiestramiento Nací con el rap en las venas Y por eso diferente del resto A mi me cruzó en la calle Mucho antes que los flyers Jomito está el detalle En este juego Soy un flyer Wanna be Don't be ayer Aterriza mi boss ayer Y verás que no eres writer Por más que la queos y ensayes Venga da solo la verga Ya puro culo al verga Sigan tirando mierda Que yo tiro humo de hierba Larva sorbe mi esperma Tu hembra atraya entre piernas Juntatela en las cuerdas Pa' ver si de rap te enferma Sigo consumiendo malías Pero más adicto rimo la poesía Me sigo viviendo a Manuel Cinco días Ahora presentando a la baja y la tía Soy el demonio que cuida al mesías De males traiciones y de policías Un chico de amante De esta perra vida Que está bien maldita Pero bendecida La guerrilla Todos nuestros hermanos Canto como el cayo Jesús Arriba Venga 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 Todo fue negociado y el que le quedó listo fue el gobierno. Nosotros fuimos olvidados, así como entramos, salimos como que nunca existimos. Murieron niños, ancianos, murieron jóvenes, murieron profesionales. Murió gente que no tuvo que haber muerto en este país. Personas con una gran capacidad intelectual y que tuvieron la oportunidad de haber sacado a este país adelante. Concho abierto sobre el alba, la guerrilla. La guerrillera, viene abriendo los caminos, la guerrillera. Clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Ven y te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera, viene sangre en el alma. Su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vidita, sangre en el alma. Agarra, 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 agarra. Canción de con a sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huesos. La guerrillera. La libertad se hace novia de su pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma. Su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. La guerrillera tiene vidita y sangre en el alma. Un saludo... Queda la guerra,bakarra, agarra, agarra, agarra. Con ese mismo sacrificio, con esa misma convicción revolucionaria con que nos hemos dispuesto a acabar con enemigos y con la misma alegría que nos caracteriza nosotros los jóvenes. Vamos a seguir adelante, vamos a triunfar. Estamos seguros de la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Vive aquí, mamá! ¡Vamos! 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 Las zonas que con represión y bombardeos han despeblado el ejército para poder operar. ¡Vamos! 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 Gracias.